Durante la Asamblea General de la Cooperativa, los delegados tomaron la decisión de aprobar varias mociones con el fin de destinar más recursos a proyectos sociales. Uno de estos es continuar dando viviendas a familias de escasos recursos del cantón. En ese sentido, se acordó aumentar el aporte para el programa de ilusiones navideñas, pasando de mil colones por colaborador a mil quinientos colones. Se aprobó una moción asociada a incrementar el monto que vamos a capitalizar o que vamos a tener disponible para el programa de ilusiones navideñas. Anteriormente aportábamos mil colones, ahora vamos a aportar mil quinientos. Este es un proyecto que ya lleva 76 viviendas y bueno, me parece que esto está muy asociado a nuestros valores, el bien común, la solidaridad. También se aprobó la distribución de los recursos generados por comercio justo de caña. Se tratan de unos 56 millones de colones. Además se aprobó una moción que tiene que ver con la distribución de los recursos generados en el proyecto de comercio justo caña. Esta es una moción que está asociada a más de 50 millones de colones, donde básicamente cerca de 56 millones. Básicamente aquí lo que se toman estos recursos para distribuirlos entre los productores asociados, brindando una bonificación a los kilos de azúcar en cuota y a los kilos de azúcar en extracota. Esto casi suma 50 millones de colones. Además acordaron aportar un fondo para los colaboradores. Asimismo destinar recursos para la compra de útiles escolares para niños del cantón, quienes no tienen las condiciones necesarias para ello, y aumentar el fondo para proteger la cuenca del río Peñablanca y también la distribución del comercio justo café. Se ha aprobado, se ha aprobado, yo no voto, los delegados han aprobado la moción para distribuir, ahora es una proyección de cerca de 161 millones de colones a través del proyecto o del programa de comercio justo café. Eso también se ha aprobado esta mañana, donde básicamente el proyecto está dirigido a incentivar a los productores con un aporte por fanática de café y también un aporte por saco de abono, abono comprado entre abril y noviembre de este año. Así que eso va a ser unos recursos muy importantes para esta cosecha. Eso se está aprobando. Cerramos las ventas en el mes de septiembre y a partir de ahí ya vamos a tener el monto exacto. En estas asambleas se aprovecha para proponer y participar. Culminamos un proceso democrático a través del cual los asociados, los dueños de la cooperativa han tenido la oportunidad de preguntar, de proponer, de participar para así, pues entre todos, intentar reconstruir un mejor proyecto empresarial, un mejor proyecto social, un mejor proyecto empresarial, un mejor proyecto humano que es lo que todos aspiramos tener a través de este emprendimiento ya 55 años. En la Asamblea General también se aprobó la distribución de 757 millones de colones en excedentes.